El solar de embarcadero ubicado en el barrio de Casablanca vuelve a lucir su clásica estampa de aparcamiento gratuito para los vecinos. Los suelos seguirán utilizándose como aparcamiento fruto del compromiso del equipo de gobierno con Vox. Y fue una reivindicación de los vecinos que inmediatamente asumió nuestro grupo municipal para tratar de conseguir que efectivamente se adecentara este aparcamiento para los vecinos que es vital para el barrio. Recordemos que aquí en este sitio, en este solar donde nos encontramos aparcan aproximadamente unos 400 vehículos todos los días. El terreno se encuentra pavimentado en su mayor parte, ha sido delimitado con líneas pintadas y ha dicho adiós a sus baches y socavones tras las obras de mejora y acondicionamiento llevadas a cabo por el Ayuntamiento. El parking ha formado parte, esta dotación presupuestaria para el parking formó parte de las negociaciones de nuestro partido en el Ayuntamiento, pero que tenemos muchas otras partidas pendientes de ejecución. Y bueno, vamos a seguir demandando y vamos a seguir estando atentos para que todas estas partidas se ejecuten. La parcela tiene una superficie de 12.150 metros cuadrados de los que 6.000 metros cuadrados se encuentran asfaltados. Las obras han costado 150.000 euros.